Buenos días, mi raza, ¿cómo están? Saludándoles aquí de Tijuana Desde el show sobre ruedas El Mariano Las Torres Tijuana, México ¿Cómo están? Buenos días Chóquenla, pues, por el medio Por el medio de esto El medio de comunicación Bueno, pues, ¿qué les cuento mi raza? Que ya viene de otra Viene otra caravana De gente De gente de Honduras Ya viene más gente Viene otra caravana Actualmente Se está hablando Que vienen dos mil Personas Pero Puede subir hasta Cuatro mil o cinco mil Personas La caravana Esta 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 De Hondureños O Guatemaltecos Que ya Entraron en territorio Guatemalteco No, ya no No, ya no Pues Esta caravana Ya está en Guatemala Ya entró en Guatemala Y, pues, ¿qué les digo? Viene Con rumbo A los Estados Unidos Pero que ellos Dijeron que Venían Al interior de México El miles de No Y que No Y que Pe�en Y que Embrace Pero todos sabemos que no es así, que todos, la mayoría, intentarán llegar a nuestras fronteras con los Estados Unidos, pues no obstante que los Estados Unidos se están pegando de gritos por toda esta gente que está utilizando este medio para llegar a los Estados Unidos, que es un medio muy peligroso, están tratando de, o echando mano de dos o tres leyes, de asilo político de los Estados Unidos, pero, pues, ya sabemos que la mayoría no va a poder entrar a los Estados Unidos, la mayoría se va a quedar allí en el territorio, a ratito, mujer, ánimo, de la mayoría se va a quedar en el territorio mexicano y se les estarán y estarán recibiendo tarjetas verdes o permisos de residencia en el país azteca. Entonces, pues nada, y allí, Sean Hannity de Fox, pues ya saben, los americanos pegando de gritos por toda esta situación que ellos mismos están generando. generando, porque sería inverosímil pensar que toda esta gente está actuando sola o se están formando estas incursiones, incursiones sociales solos, no, esto no es posible, ya se sabe que hay dichas instituciones sociales formando todo esto, ya se sabe que las Naciones Unidas, el Papa de Roma, la Iglesia Católica Romana, están tras de, tras de bambalinas de todas estas acciones. y que los Estados Unidos es parte, y ellos están de acuerdo con todo este movimiento, así como el gobierno mexicano, gobierno guatemalteco, gobierno hondureño, todos están de acuerdo. no, estos eventos sociales no están pasando solos, ya sabemos que el gobierno trabaja de tres maneras. el gobierno trabaja, crea, crea el problema, y nosotros, el pueblo, actuamos sobre el problema, y ellos tienen la solución, y en realidad, él llama a esto problema, reacción, solución. así como trabajan los gobiernos del mundo, entonces, todos estos eventos sociales y los mismos gobiernos los están promoviendo, los están haciendo. buenos días mujer, pásenle bienvenido, buenos días, todo está, todo está, 140 pesos, barato, todavía un gat, un gatazo todavía aguantan. 350 mujeres, y pues que, John Hannity, o Fox, están, pues ahora sí, está ladrando la mente del pueblo americano, con esta antigua, forma de dispersión, de los núcleos, de los núcleos, de los núcleos. Y con esa antigua forma de dividir los núcleos sociales es que siempre usaron esa práctica con los morenos por raza negra en los Estados Unidos, donde les decían que ellos eran violadores, asesinos, saqueadores. Después la abusaron contra los indios americanos diciendo que ellos eran violadores, saqueadores, asesibles. Y ahora la están usando contra el pueblo, todos estos movimientos, contra el ciudadano que no es, que emigra a los Estados Unidos diciendo que somos violadores, secuestradores, bandidos, asesinos, etc, etc. Buenos días, joven. A ver, pregúntame al patrón. No hay necesidad de tal cosa, no hay necesidad de tal cosa, hombre. No, 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 no. Jesús dice, pide y se te darán. No te preocupes, hermano. Confía en Dios. El Dios. El Dios. Responde. No, 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 no. Llévatela por ahí. No te bendiga, ¿verdad? Ya sabes. ¿Quito para servirte? Ángale. ¿Se necesita algo que nos ha mandado lo que sea ayudado? No, hermano. No, es lo de menos, hermano. ¿Qué es lo que nos ha mandado? ¿Se roba nada de eso? Gracias a Dios. Pero, yo sé, ¿cómo se puede ir a tu ayuda? Yo, yo sé, yo sé, mi trabajo, mi, 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 lo que Dios me mandó hacer es hacer la voluntad de él. Entonces, eso es lo que hago, hermano. Un buen día, hermano. Ándale, Dios te bendiga. Como ves, como ves, mirada, otro, otra persona, me parecía que venía también de allá de Honduras, o tal vez era un conciudadano. Y entonces, pues, gracias a Dios que Dios me da para poder ayudar, pero es Dios actuando por medio de mí. Y el Dios quiere actuar por medio de ti, de tu persona, porque cuando han visto que del cielo te caga una maleta, a veces puedes ceder, ¿no? Porque, de alguna forma que hay un dinero del cielo, ¿no? ¿Cómo llegan las cosas a otro ser humano? Es por medio de otro ser humano, de otra persona. Dios quiere usarte para que se cumpla los deseos de él, lo que él quiere. Y si no es, ¿de qué otra forma se harán si no es usando al hombre para ayudar a otro hombre? En verdad, les digo, saben que mi tema cambió un poquito, pero ¿qué les digo? Arrepentirse, porque la venida del Señor está a la vuelta de la esquina y es eminente. De aquí en adelante, el Señor no te arreglar en cualquier momento, en cualquier instante. Sea, pues, que te encuentres en las manos del Señor, que te encuentres haciendo la voluntad de él en el mundo, porque si no haces la voluntad de Dios, ¿de quién haces la voluntad? Ok, después, les haré un otro video, a ver si tengo espacio, más al rato, en mi teléfono. Dios me les bendiga y buenos días, y ánimo, aquí estamos para servirles. Hasta luego, ahí están.